Que era nada, que cual era mi nombre temblado Y yo le dije a ella te, ella dijo no puede ser Para mi es un placer conocerte ¡La tiro! Se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Y relájate, no pasa nada y no sé Dios, ahora te hacen reír Y yo que cuando me hagas, no te quieras de pedir Yo me conformaré, tu mirar, venga a más La verdad es para llevarte a lo mismo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Oye, te convenceré, te llevaré A un lugar donde tú no puedas escapar A una esquina donde tengas que bailar A tu cuerpo no lo puedo evitar Ni quiere dejarme a cabo de detrás No pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre intentado Y yo le dije y andé Ella dijo no puede ser Para mí es un placer conocerte Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Oye, te convenzo, maravillosa, jieñera ¡Suscríbete!